Hola, buenos días. Estoy ya transmitiendo en directo. Tengo a Dani por WhatsApp. A ver si logramos que se incorpore y se escuche porque estamos teniendo problemas con el sonido. Ya le he mandado la invitación. A ver si logro que entre y que se nos escuche. Como ya sabéis, soy Pepita Cuántica y hoy traigo de invitado a Dani y Tomás, que le vi en un vídeo en el canal de Lezica Fields y me encantó. Le propuse venir a mi canal, me puse en contacto con él, empezamos a charlar. La verdad que coincidimos en muchas cosas y tríamos un montón de temas de los que nos encanta hablar y de los que mucha gente se puede ver reflejada o le puede ayudar o, bueno, pues le invite a hacer esa reflexión. Entonces, entre otros temas elegimos, porque él tenía también un abanico de temas medio preparados, aquí ya le tengo, y elegimos el ver para creer la madre de la ceguera. A ver si ahora... ¿Ahí me ves? Ahora te oigo. ¡Ahora te oigo! Bueno. Ahora te oigo, Dani. Estaba presentándote. Por fin, esos problemas técnicos los hemos logrado solventar. Siento mucho los que estaban, el retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca y qué bueno que te pueda escuchar. Que me imagino que si yo te escucho, te escuchan todo. Sería bueno que hubiera, se manifestase alguien. A ver. Hola. ¿Se te escucha? Ok, ahora espérate que voy a intentar arreglar algo para que no tenga que estar sosteniendo el teléfono. Yo voy a hacer ahora también otra cosa y voy a dejarlo grabado. Ah, no, pero no te veo a la pantalla. No te veo a ti. Y voy a decir, lo grabo desde mi teléfono también, pero claro, solo me veo a mí y no te veo a ti. Bueno, pues esperemos que se escuche bien, que esté transmitiendo bien y que quede grabado en el canal. Ah, mira, voy a entrar desde mi teléfono a mi canal a ver si, a comprobar que se esté escuchando. Vamos a ver. En vivo, aquí. Bueno, pues por aquí sí se me escucha. Habla un poquito, Dani. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha. Comprobado. Comprobado, se escucha. Genial. Pues ya hemos solventado todo. Yupi. Hemos recuperado la audición para el público. Y bueno, les estaba contando, Dani, el cómo a través de ese vídeo que yo vi en Jessica Fields, joder, se me ha olvidado otra vez el título, hemos hablado de tantas cosas y vi tantos vídeos, era el de profecías. El de profecías que me encantó porque digo, wow, este chico es que coincido con todo, diciendo un montón de cosas, no se queda con un paradigma o con un locutor o siguiendo a alguien, sino que le gusta desgranarlo al igual que me gusta a mí. Y bueno, pues mandé un mensaje, contestó enseguida, empezamos a charlar y flujo bastante y tenemos un montón de temas previstos. El de superhéroes, ese a mí me encanta, lo para la próxima. Y hoy venimos a hablar de la madre de Cajeguera, para creer esos paradigmas imperantes y de la capacidad que tiene del ser humano y de todos los sentidos que tiene. Dani es músico, es argentino, ahora mismo está en Los Ángeles y bueno, pues él también tiene una historia personal que le llegó a descubrir cierto potencial que tiene el ser humano, que le llegó a darse cuenta de que estaba enfocando mal su vida y cómo el cuerpo nos avisa y de que tenemos otros muchos más sentidos. Así que, Dani, cuéntanos un poquito cómo llegaste aquí. Tienes vía libre. Bueno, cómo llegué primero a hacer un canal de YouTube y eso, ¿no? O sea, este, bueno, mi canal de YouTube es una especie de terapia. Yo la verdad es que cada vez que siento que tengo algo para decir, me pongo a grabar, después lo subo y digo, bueno, que le llegue al que le tenga que llegar. La motivación de empezar un canal de YouTube empezó, digamos, en 2020 cuando pasó lo que pasó, marzo 2020 y las personas que veíamos algunas cosas que no cerraban, nos empezamos a juntar en grupos de WhatsApp y eso. Y yo en un grupo de WhatsApp de vez en cuando mandaba audios de mis observaciones o compartía algunas meditaciones o cosas para hacer. Y una chica del grupo me dijo, oye, es muy bueno lo que mandás, deberías filmarte y subirlo como video. Y ahí empezó el canal, ¿no? Un poquito. Después, bueno, sí, una de las tantas cosas que me pasaron que un poco deconstruyen ese paradigma del ver para creer fue algo que me pasó en mi oído derecho, que yo empecé a tener problemas de oído y que en realidad fueron como una pesadilla. Y en un momento esos problemas se hicieron extremos y llegué a perder. Hubo un momento en el cual mi audición se fue por completo. Yo estaba, estaba totalmente, llegué a estar totalmente sordo. Hubo un periodo de tiempo que escuchaba muy poco con el oído derecho y hubo un día particular que llegué a estar totalmente sordo. Y bueno, en ese momento la medicina no me ofrecía ninguna solución. Habíamos probado drogas, terapias y qué sé yo, y la parte mecánica de mi oído estaba perfecta. La habían revisado y la parte, digamos, del tímpano y todo eso estaba perfecta y el problema eran los nervios que transmitían la información al cerebro, que para la medicina actual eso es irreversible. Cuando mueren esos vasos sanguíneos que alimentan a esos nervios que transmiten la información, no hay manera. Entonces, bueno, los médicos me habían dicho no tenemos solución para vos. Y yo empecé a hacer algunas cosas, ¿no? De, que había leído en la, de Joey Dispensa, algunas visualizaciones, cosas, también cosas que yo hago de, de, con la respiración, meditaciones, viajes al futuro, ¿qué hago? Esas cosas sí las había empezado a hacer, pero en un determinado momento, que fue el día que yo estaba totalmente sordo, que fue el peor día, yo estaba llorando, porque imagínense, para alguien que se pasa 12 horas por día creando música en un estudio de grabación, eso era como una especie de, de muerte, ¿no? Para mí. Entonces, yo estaba llorando, estaba en pleno duelo y recibí un mensaje con esto, a ver si se tomó. Empecé a escuchar un mensaje acá en el corazón. Un mensaje de, de que mi vida no estaba yendo por los caminos que, que debía ir. En ese peor momento, escuché ese mensaje y a las, a las, a las pocas horas, una hora tal vez, después, empecé a escuchar otra vez con, con esto, ¿no? Cuando pude escuchar con esto, empecé a escuchar con esto. Además de inmediato, o sea, casi instantáneo. Sí, sí, sí. O sea, cuando se me empezó a abrir, fue, fue instantáneo. Fue gradual, pero fue instantáneo. Ya a las cuatro horas, como que veía que escuchaba más. A la noche, cuando me fui a la cama, le dije a mi mujer, le dije, che, me parece que se me está abriendo el oído. Al otro día, cuando me desperté, ya era notoria la mejoría. Ahí sí, le dije, sí, estoy seguro que se me está abriendo el oído. Y así fue, gradualmente, un poco más, un poco más, un poco más, y en el lapso de unos cuatro días, más o menos, ¡Wow! Totalmente. Si bien tengo un deterioro, como, como todo músico que ha pasado mucho tiempo de gira, generalmente tenemos una caída en la audición. Pero bueno, o sea, sí recuperé, digamos, lo que yo escuchaba antes de tener el problema. Me hicieron los estudios, otra vez, y yo hubiera pagado por grabar el momento en el que el doctor vio los estudios. Y me decía, pensaba que se habían equivocado, que le habían dado el estudio de otra persona. Me dijo, ¿pero estás seguro que este es ojo? Y dije, sí, doctor, escucho. Entonces, me dijo, nunca, nunca vi una, es muy raro ver esto, me dijo, ¿no? Muy sincero el doctor y muy, y muy, muy bien estuvo, ¿no? Porque yo le pregunté, doctor, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la explicación? Y ahí me dijo, me dijo Dani, nosotros somos doctores, no conocemos todos los misterios de la vida y del universo. Solo somos doctores, me dijo, con mucha humildad, algo que no siempre desde la medicina se expresa con humildad, ¿no? Este, el otro día escuché a un doctor que él decía que es una profesión en la cual le, como que le estimula mucho el ego, ¿no? También, les dicen que ellos son imprescindibles, ¿no? Esto que ahora se está nombrando como esenciales. Este, y bueno, así fue. Yo le dije, pero entonces, ¿qué pasó? Y me dijo, así como riéndose, me dijo, mirá, si yo te tengo que dar una explicación de acuerdo a la medicina, te diría, ahí te agarro un virus. Pero me lo dijo como riéndose y dándome a entender que... Y la gente de todos, ¿no? Claro, pero en realidad estuvo muy bien el doctor, porque me lo dijo desde la humildad, como diciéndome, mirá, si querés que te invente una excusa, te la invento, ¿no? Y bueno, esa fue una más de tantas pruebas, porque yo también pude, tuve una regresión. O sea, no solo eso, yo, en una regresión, que en realidad no fue una terapia, porque yo no fui a hacer regresión con esa terapeuta, pero ella me había hecho un análisis, no sé si de la carta astral y todas esas cosas, y me dijo, mirá, se ve una influencia muy fuerte de tu vida pasada. Me dijo, es como que las dos vidas son una. Eso está todo desarrollado en un video en mi canal. Pero para hacer la historia corta, todo lo que yo dije en esa regresión quedó grabado. Y semanas más tarde, yo reconocí en una foto un lugar, un edificio, lo reconocí muy, digamos, sin lugar a dudas, ¿no? Que era el lugar que yo había visto en la regresión. Y me puse a investigar la foto y encontré absolutamente todo lo que yo dije. Todo, todo con lujo de detalles. No solo eso. Digamos que encontré que esta persona, que existió hace unos 100 años más o menos, coincidían muchísimas cosas con mi vida. O sea, toda la numerología de todo era exactamente igual a la mía. La numerología de los tres nombres juntos, la numerología de cada uno de los tres nombres por separado, la numerología de la fecha de nacimiento. Todo eso era exactamente igual a la mía. El nombre de su madre era igual al nombre de mi madre. La profesión de su padre era igual a la profesión de mi padre. Muchas cosas de mi vida estaban relacionadas y estaban justificadas. O sea, algo que, digamos, que si uno lo quiere justificar con la coincidencia, ya uno se tiene que poner un poco a negar, ¿no? Y yo no me puedo negar ya, digamos, toda la evidencia que es, todas esas coincidencias. Es información que yo no la puedo negar. Me sería más fácil negármelo, ¿no? Porque también eso me hizo tirar abajo toda mi identidad. O sea, ahí es donde yo tal vez tuve ese... Ese es el trabajón por el que entiendo que mucha gente se niegue. Porque una vez que abres toda la percepción, te entiendes que, wow, somos mucho más. Y ves todas las posibilidades. Entonces, como decían aquel superhéroe, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y estás tomando decisiones constantemente. Y es más cómodo que otro tome la decisión por ti para que luego, si sale mal, poder quejarte. Totalmente. Fíjate que a mí me tomó unos seis meses... O sea, cuando yo vi toda esa información y se me presentó así, fue un shock tan grande que estuve como seis meses con una especie de crisis de identidad. Y ahí, bueno, lo que comúnmente se toma cuenta del alma, ¿no? Tuve que tratar que todo ese proceso, que yo pienso que es también la razón por la cual mucha gente se aferra a ese paradigma del ver para creer y de todo ese paradigma materialista o de ese paradigma que conforma su personalidad. Porque es muy difícil. Es como una demostración. Es como un terremoto. Y yo pienso que en un nivel superior, tu yo superior está cuidando, ¿no? Cuando es el momento preciso para que vos transites ese momento, ¿no? Entonces ahí está la dualidad de aferrarse al paradigma del ver para creer, ¿no? Del materialismo, de si no lo veo no lo creo. Y también porque hay todo un sistema de control diseñado para sostener ese paradigma, ¿no? O sea, hay toda una estructura que nos bombardea, que nos viene bombardeando desde hace miles de años para tenernos sometidos a ese paradigma. O sea, no es casualidad. Hay una frase que oí que me encanta. No hay nada en esta sociedad que te haga recordar que eres un ser eterno. Porque está toda la sociedad montada y son tantos tentáculos que a la gente le cuesta trabajo creer, sí, pero esto y esto. Pero si empiezas a hilarlo y empiezas a hacer ese trabajo y pasas por esa noche oscura, porque es que estás rompiendo. Yo salí esa sesión, lo he contado varias veces, y a través de una sesión de Kabbalah entré en shock porque pastilla roja, pastilla azul, tal cual. De entrar con las cosas ocurren porque sí y hay que ver qué cosas me ocurren. Ah, no, todo ocurre por y para algo. Y de ti depende cómo lo enfoques, el cómo vaya a transcurrir tu vida. Si el guión ya está escrito, de ti depende el género que le des. Si lo haces una trágica comedia, si lo haces una comedia, si haces un drama, si hace una de miedo. Pero depende de ti y en eso está tu libre albedrío. Y claro, romper eso, que es lo que has dicho tú, me tiré seis meses. Claro, yo me tiré, yo venía a un caso similar con migrañas. Llevaba 30 años con migrañas y hasta lo mío no fue tan rápido porque tuve que pasar por toda esa noche oscura que se atraviesa porque estás rompiendo todos los cimientos de toda tu vida. De pasar del paradigma de que las cosas ocurren porque sí, todo ocurre por y para algo y que somos mucho más que esos cinco sentidos. Y destruir y construir otro lleva un tiempo. Entonces, yo según iba haciendo el trabajo, mis migrañas iban desapareciendo. No fue tan instantáneamente que lo mío era más complicado. Cuando entendí el por qué y el para qué tenía las migrañas, dejé de luchar contra ellas y las entendí. Al igual que tú hiciste, jo, pues ahora es que no estaba escuchando desde aquí. Y cuando escuchaste, guau, pues lo mío fue igual, pero fue más lento. Y es pasar, pasas esa noche oscura porque es que empiezas a tomar decisiones desde otro punto y empiezas a darte cuenta de que tú eres el responsable. Y eso es verdad que hay mucha gente que no lo quiere. Y todo tu entorno te va a llevar a seguir viviendo desde el anterior paradigma. Sí, por eso también es que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil porque es que van a agarrarte a su paradigma y tú vas de buena fe a decir, ostras, mira lo que he descubierto. Y te agreden. ¿Por qué? Porque eres una agresión. Realmente eres una agresión a una nueva forma de vida que ellos podían vivirla y disfrutarla y no se han atrevido. Entonces, prefieren aniquilarse. Y toda la sociedad, es que son tantos los tentáculos y el paradigma de la ciencia no es que es científico. Científicamente demostrado y ya se cree en lo que le dé la gana. Pero, ¿estáis esperando que una persona te venga a validar lo que tú estás sintiendo? ¿Cómo te explican a ti tu sordera? ¿Cómo me explican a mí mi disolución de las migrañas? No, y ahí fíjate que pasa algo muy interesante, ¿no? Porque yo lo que observo es que pasa algo muy interesante con los médicos, ¿no? Sobre todo, porque si bien hay muchos que se están abriendo, porque también es un momento de apertura, ellos están en primera fila. Son los espectadores privilegiados de todas esas cosas, ¿no? De gente que se cura de dolencias que son irreversibles, curaciones que son milagrosas, o sea, o también de experiencias cercanas a la muerte, donde la gente que vuelve les describe con lujo de detalles la conversación que tuvieron con el enfermero mientras estaban yendo, o incluso la conversación que tuvieron en otra sala. O sea, ellos muchas veces son espectadores en primera fila, privilegiados de todas estas cosas, ¿no? Pero, de alguna manera, les aterra investigar. Entonces, muchos ignoran, muchos aceptan, pero se quedan ahí. Y muchos, bueno, dicen, no, bueno, porque esto es una casualidad, o es un caso entre un millón que no lo podemos explicar. Entonces, como es uno en un millón, lo dejamos ahí. Y, o sea, no, 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 no. ¿No les sacan el jugo que le podían sacar? ¡Qué triste! Yo pienso que también es, digamos, con esto no estoy apuntando el dedo a la medicina. Para mí es fantástico todo lo que hacen, ¿no? Pero tal vez estamos en un momento donde, o por lo menos la medicina occidental, ¿no? Porque todo lo que es del otro lado del mundo, por ahí están muchísimo más enterados de todas estas cosas, ¿no? Pero todo lo que es la medicina occidental, yo pienso que estamos en un momento en donde se va a empezar a integrar cada vez más lo que son los cuerpos sutiles con el cuerpo físico, ¿no? Eso es lo que no reconoce, ¿no? La vida, o sea, la vida misma. Porque fíjate que para ser médico occidental te la pasas no sé cuántos años estudiando cuerpos sin vida. O sea, te salvan vidas y lo que estudian son los cadáveres, ¿no? O sea, es medio ridículo si uno lo ve desde ese... Yo generalmente siempre observo todo desde un paradigma en donde las cosas como están así, en el paradigma, digamos, de control, se ven bastante ridículas. Si uno se saca los programas, ¿no? Empieza a ver que el paradigma es bastante ridículo, ¿no? Como estos tipos, o sea, salvan vidas y estudiando cuerpos sin vida. O sea, tienen que pensar un poco... A mí me parece que estamos en un momento en donde cada vez más están estudiando de dónde provienen las dolencias, que generalmente provienen del cuerpo emocional, del cuerpo mental, o sea, y después se manifiestan en el cuerpo físico, ¿no? Y también con el paradigma del ver para creer, que es... Fíjate qué interesante. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Así es como te dicen generalmente. No, yo si no lo veo, no lo creo. Presumen. O sea, lo triste es que estas personas presumen. No, si yo no lo veo, no lo creo. Perdona, si eso es muy fácil, engañarlo, los cinco sentidos, con un jueguito de Maca y Borrás. O pregúntale a un cirujano de los del cerebro si ha visto alguna idea alguna vez cuando ha abierto un cadáver, si ha visto el cerebro, ¿has visto alguna idea? No, entonces no te crees que existan las ideas. O el cardiólogo, cuando abre un corazón, ¿dónde está el amor hacia sus hijos? ¿Lo has visto? No, entonces no existe. Es que el planteamiento es ridículo. Es una manera muy buena y práctica de explicarlo. Yo lo que observo, que el paradigma de si no lo veo, no lo creo, es un paradigma de alguien que es espectador. Es un espectador de su vida, de su existencia. Y a lo único que se limita es a reaccionar a lo que observa, que son todas cosas que otras entidades crean. Porque también ahí es como está armado esta granja, ¿no? Humana. A esas entidades que te dicen que solamente creas en lo que ves, están todo el tiempo creando situaciones que provocan una reacción de la cual ellos... Para que tú la crees y ellos se aprovechen. Claro. O sea, ellos sí que conocen tu poder creador. O sea, todas estas entidades conocen tu poder creador y lo utilizan a su favor. Y tú vives ignorante, la mayoría de la gente vive ignorante. Es como cuando lanzan una noticia, la gente se lo cree y lo crea. O sea, esas personas, esas entidades nos están ya manipulando y están usando el poder creador de los seres humanos. Y los seres humanos, la mayoría viven ignorantes. Sí, sí. Si uno observa, es como que uno observa todo lo que crean, ¿no? Todo lo que crean para que uno esté viendo, ¿no? Ver para creer. Está todo diseñado para generar cierto tipo de reacciones, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, porque es siempre lo mismo. Siempre generan... Es como... Es un sistema de granja, digamos, ¿no? Porque te estoy estimulando todo el tiempo. Primero te digo que vos no podés crear nada. Entonces estás atado a lo que yo creo. Y lo que yo creo está estimulándote para que vos me des una reacción, ¿no? Que generalmente es una reacción de baja vibración, de miedo, de culpa, de... Digamos, basta con ponerse un poco a ver las películas, las películas hechas para la masa, ¿no? Que son todas violentas. O los noticieros, que es todo lo mismo, ¿no? Pareciera ser que la comida que preparan siempre es lo mismo. Es destrucción, muerte, crisis. Esa les encanta, ¿no? Y a todo le echan sangre, ¿no? Si es posible humana. Y yo lo que también con esto de si no lo veo, no lo creo, está muy bien. Si vos sos un espectador y te reconocés como espectador, perfecto. Ahora, si tú eres un creador, ahí el paradigma se da vuelta. Es al revés, exactamente al revés. Si no lo creo, no lo veo, si tú eres creador. Si nunca vas a ver algo si no lo creas antes, si tú eres creador de tu existencia. Entonces, ahí es donde ellos te quieren mantener en el paradigma de espectador reaccionando. Y no de creador de tu realidad, ¿no? Porque ahí es donde... Porque fíjate que, en realidad, el arte, como yo soy artista, no funciona con el paradigma de si no lo creo o no lo veo. Yo para ver algo que creo, primero lo tengo que crear. Y antes de crearlo, tengo que creer que es posible crearlo. Entonces, ahí es donde todos nosotros, si nos reconocemos como creadores de lo que pasa en nuestra vida, primero tienes que crearlo, primero tienes que creer, y luego tienes que crear. Inclusive, hasta los grandes descubrimientos, inclusive de científicos, generalmente, todos desafiaban las reglas, las leyes de la ciencia del momento, porque siempre nacieron de una intuición de alguien que creyó que era posible otra cosa. ¿No? Entonces, inclusive, para la ciencia funcionaba de otra manera. Incluso también al revés. Hay gente que ha logrado cosas que eran increíbles porque no sabían que eran increíbles. También. Se me quedó... Tengo un amigo que es muy... Le gustaban mucho los cinco argentinos estos que tuvieron esa tragedia, que el avión se desplomó en los Andes, en pleno invierno. Sí, eran uruguayos, de Uruguay eran. Sí, y estos, con ropa de verano, lograron atravesar todas las cordilleras sin ir equipados, con ropa de verano, porque no sabían que era imposible. No sabían la distancia que había y no sabían que era imposible, y por eso lo hicieron. En una de las conferencias uno decía, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible hacerlo. Fijaros la importancia de las creencias limitantes, o no, o a veces de la ignorancia, que lo hicieron muy bien, en no saber que eso es imposible hacerlo. Y lo hicieron. ¡Guau! Totalmente, claro. Porque ahí es donde, sí, es donde ya se abre uno a todas las posibilidades, ¿no? Uno desaprender, ¿no? Bueno, yo creo que yo estoy en un proceso... En un proceso de desaprender y desprogramar. Y cada vez que encuentro un hechizo, hago un video y lo subo. El otro día hice un video sobre el dinero, que para mí es un hechizo también, ¿no? Creer que el dinero tiene... Tenemos un programa de realización aquí. Cuéntanos, hechizo, ¿qué es para ti un hechizo? Que esto es importante también. Porque la gente habla de hechizo, vale. ¿Qué consideras tú en hechizo? Por ejemplo, yo he escuchado un video este del hechizo del dinero. Cuéntanos, ¿qué es para ti un hechizo? Define hechizo. Bueno, un hechizo es cuando yo pienso que casi todos los personajes que aprecian en la televisión son hechiceros, son ilusionistas. En donde yo te hago creer que una realidad es válida para ti, con un montón de trucos e ilusionismo. Y entonces ahí ya tú te meto en esa realidad y eso pasa a ser parte de tu realidad. Y ahí... Cae en el influjo. Cae en el influjo de esa chistería, de esa palabrería, de esos... Y ahí te manejo. Ahí soy el dueño de tu vida. O sea, yo, bueno, otro de los videos que hice es miedo real o miedo imaginario. Y quien está todo el tiempo generando miedos imaginarios, miedos de cosas que tú nunca percibes a través de tus cinco sentidos, simplemente te las imaginas porque yo te instruyo con una narrativa de que ahí hay un peligro para ti y de eso saco partido, ¿no? Entonces te estoy hechizando, te estoy... Te digo, quien maneja tus miedos imaginarios es el dueño de tu vida, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, es la diferencia entre el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real vive en el presente. El miedo imaginario nunca vive en el presente. Siempre es algo que yo te digo que te va a ocurrir si no haces lo que yo digo, si no me compras lo que yo te vendo. Esto se ve mucho en... Yo que escucho en la radio, no demasiado, pero saltan muchos anuncios de, uy, me han entrado a robar al vecino, uy, no sé qué, para vender alarmas. Y lo primero que hacen, empieza la cuña radiofónica con, ay, es que nos vamos y aquí han entrado a robar al vecino y la casa se queda sola porque es una casa de vacaciones. O sea, empiezan ya generando un miedo, una posibilidad, unas y cosas porque al otro le ha pasado por cosas. Es como, ya estáis generando el miedo y después ya yo te doy la solución. Claro, entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Crear una realidad imaginaria en que tú la aceptas como real, válida, y entonces ahí yo te tengo hechizado, ¿no? Entonces, bueno, con el miedo, las compañías de seguro, o sea, ¿cuánto marketing se hace hoy en día, no? ¿No? Con, utilizando el miedo. Y utilizan, una herramienta que usan es el lenguaje. Porque fíjate que te venden seguridad cuando lo que están vendiendo es inseguridad. O sea, tanto seguros del hogar, no, te estoy vendiendo inseguridad del hogar. Seguros de salud, no, te estoy vendiendo inseguros. O sea, ¿por qué lo llamas seguro si son inseguros? O sea, te estáis vendiendo inseguridad realmente. Es otra de las herramientas, aquí cada uno que disierna como siempre, pero cómo fijaros en el lenguaje y en cómo utilizan. Igual que los telediarios, hice el otro día un vídeo que es que digo, mira, esto ya tengo que hacerlo de... Que te meten conceptos que son estúpidos. Crisis energética. En serio. Por favor. La energía ni se crea ni se destruye. Tú sales afuera, bueno, ya es de noche, pero ves todo el sol y hace aire y tal, todo eso es energía, como que hay crisis energética. Por favor, no digáis estupideces. Y no normalicemos conceptos estúpidos que insultan a la inteligencia de cualquiera. Crisis energética. No, llámalo de otro modo. Todos los eslogans con que nos bombardean, porque en realidad es un bombardeo. Es un bombardeo. Bombardeo mediático. Es realmente un bombardeo. O sea, te estás poniendo, si tú prendes el televisor y te enganchas en esa frecuencia, te estás poniendo en su línea de fuego. Te estás exponiendo a que te bombardeen. Yo a veces, por eso es que me recomiendan, no, tienes que ver esta película o esto. Y muchas veces digo, no, no, porque sé que me están bombardeando a mi subconsciente con un montón de basura. Entonces, sí, sí, con el lenguaje, bueno. Además, con el lenguaje hacen otra cosa, que es también usar los campos morfogénicos de nuestra especie con palabras que vienen de otras épocas, que derivan de palabras que en otras épocas tenían otro significado. Entonces, nuestro campo morfogénico reconoce ese significado. O sea, nosotros tenemos una mente colectiva también, ¿no? Y eso lo utiliza mucho en muchas de las palabras que nosotros usamos. Vienen de idiomas antiguos. Fíjate, la palabra trabajo. Viene la palabra tripalium. Yo no soy un estudioso de esto, pero hay gente que sí, viene la palabra tripalium, que era un elemento que estaba relacionado a la tortura, ¿no? O sea, fíjate cómo, cómo, este, entonces, por eso también la gente se siente abatida por el trabajo cuando va al trabajo, uy, tengo que ir al trabajo, ¿no? También, eso es el campo morfogénico de nuestra especie que recuerda todo, todo, todo a lo que está asociado a la palabra, ¿sí? Sí, la palabra es un elemento de dominación, digamos, muy fuerte. O sea, toda la nomenclatura del sistema financiero también tiene muchísimo de, bueno, lo que se llama hipnosis neurolingüística, ¿no? Sí, digamos que si nos ponemos a analizar el sistema de control, todo lo que es brutal, o sea, es brutal, brutalmente, como someten al ser humano para que también esté en ese paradigma que le sirve al sistema, ¿no? Que le sirve a quienes están manejando ese poder, ese poder que nosotros relegamos también, ¿eh? Sí, porque a veces es mucho más cómodo y, como digo yo, las decisiones que tú no tomes, otro las tomará por ti, entonces es mucho más cómodo el no hacerte responsable, porque la verdad que es un trabajo muy intenso y muy profundo el tomar a cada rato decisiones y el recuestionarte desde dónde estás tomando las decisiones y hacia dónde te van a llevar. Y si eres realmente tú el que estás tomando las decisiones o son esos programas preinstalados, que vete tú a saber a quién favorecen los objetivos, determinan los resultados. Mira a ver a qué objetivo estás respondiendo esa decisión que tomas o que dejas de tomar, o esa reacción, o esa conversación, o esa actitud antiguo. Es un trabajo intenso de estar a cada rato volviendo a ti y decir, soy yo la que gobierna, soy yo la que estoy creando. Porque a veces tenemos resultados que no nos molan, nos molan, ¡ostras! Y hacerte cargo de ese resultado, de estar a molón, es como, si pudiera echar la culpa a alguien, pues mira, el problema del humano es que es humano. Entonces, tenemos nuestro punto de estupidez y a veces, bueno, pues soy humano, pues ya está. Pero no excusarnos en eso. Y es un trabajo, la verdad, que duro, profundo, pero también es muy satisfactorio. Y cuando tú empiezas a descubrir todos esos sentidos que tenemos, aparte de esos cinco sentidos, sobre todo es recuperar el sentido común, por favor, sentido común, entre tonterías que nos dicen. O sea, es como, ¡guau! Y cuando tú empiezas a cerrar los ojos para ver, empiezas a ver la grandeza de las cosas, la grandeza de las personas, la grandeza de ciertas circunstancias, como, ¡guau! Empiezas a ver ese regalo que te ofrece la vida, a lo mejor antes no te has atrevido a desempaquetar, porque no estabas preparado para verlo, porque no tenías herramientas, porque no tenías todas las herramientas para gestionarlo de una forma diferente. Entonces, el ir más allá, el... Me tapo los oídos y los ojos para ver a alguien, ¡guau! No todo el mundo está preparado. Se quedan, como decimos, en la clipot, que es en la cáscara, y el cubo solo se rompe desde dentro. No puedes romperlo desde fuera. Entonces, romper eso y romper todo ese sistema en el que nos tienen adoctrinados, en el que tenemos unas pilas, en el que dejas de ser un muñequito más y empezar a ser gobernante de ti y dejar de echar balones fuera, de culpar a tu malestar, tu salud. Fijaros la importancia de la salud, nos hacen creer que es una lotería. No, señores, aquí tenemos dos casos, tanto el de Dani como el mío, las picañas, que no sé si me van a quitar en la vida, a no ser que esté súper medicada y esté atontada y su problema con la sordera. Es como, ¡guau! ¿Cómo funciona esto con la ciencia? O sea, es que hay cosas que no lo creo. Y cuando yo he llegado, por ejemplo, en otras ocasiones, me acuerdo con la ginecóloga, que, bueno, pues yo tuve contacto con el virus del papiloma humano y me vino la menopausia y tal y me medicaba. Y dije, ¡no! Y cuando volví a la revisión, que ya no tenía nada, yo me había cuidado con la alimentación y los síntomas de la menopausia los había cuidado, pues cambiando la alimentación y tal. Y le digo, mira, diga esto a otras mujeres que cuando estén en estos periodos, nada de trigo, nada de lácteos, nada de azúcar. Y me dice, ¡ay, no, 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 no! Le estaba dando mi testimonio, o sea, no le estoy dando una creencia, no, estoy dándote mi testimonio de cómo cambiando yo eso he mejorado. Y me dice, ¡ah, no, 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 no! ¿Cómo va a ser eso? ¿De dónde va a ser el calcio? No sé qué. A ver, te estoy dando mi testimonio. Estoy más sana que hace un año cuando tú me proponías esto. Y aún así no quieren verlo. Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás elegido este trabajo? ¿Por qué quieres ganar un sueldo? ¡Guau! Pues ya tu objetivo está cumplido. Pero si realmente tú quieres ayudar mujeres, ayudar personas, escucha lo que te están diciendo. Escucha un testimonio. Es un testimonio, es una experiencia. Que eso es impepinable. Igual que tu experiencia con la sordera, es impepinable, nadie te puede rebatir eso. Y cuando tú empiezas a escuchar desde el corazón y a ver desde el corazón, es que nadie te puede venir a rebatir nada. Porque es tu verdad, es tu experiencia y es tu forma de vivir y es tu vida la que estás creando. Y reducirse uno a los cinco sentidos, perdona, es como convertirte en un muñequito que eres al servicio, que te quedas al servicio de todos esos hechiceros que te están mandando hechizos y que te están engañando y tú encima estás presumiendo, no, 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 si no lo veo, no lo creo. Si la ciencia no lo demuestra, vale, estás esperando que venga otro a validarte, o sea, que te metes todos los intereses para que por fin validen eso o el otro no, o que tengan herramientas para validar eso. O sea, es absurdo desde mi punto de vista. Es absurdo y bueno, digamos, yo pienso que la percepción y la existencia en donde solo existe lo que pasa a través de mis cinco sentidos, además, es una percepción muy pequeña porque nuestros cinco sentidos además son muy limitados. O sea, yo, bueno, en música, en audio, el ser humano percibe desde más o menos 20 hertz hasta 16.000 hertz. Pero un perro, hasta un perro percibe mucho más. Fíjate, suena un siluato para perros, tú no lo vas a escuchar pero todos los perros de alrededor van a empezar a ladrar. O sea, entonces, es una existencia en donde tú estás percibiendo la vida por una mirilla así de pequeña. Eres muy pequeño, la vida se vuelve muy pequeña con ese paradigma mental, este, matemista. Pero fíjate que yo, yo observo que todos los seres humanos todas las personas en algún momento de su vida trascienden los cinco sentidos. Tienen alguna experiencia, alguna percepción en donde, por más pequeña que sea, en donde, en donde tienen inclusive evidencia de que han trascendido los cinco sentidos. ¿Quién no ha tenido una experiencia de déjà vu o una experiencia de transmisión de pensamiento, ¿no? Cuando uno está pensando en esa persona y suena el teléfono y dice a esa persona, ¿quién no ha tenido un encuentro vívido en un sueño en donde se le ha revelado información que es vital para algún momento, para trascender algún momento? Inclusive mucha gente ha tenido encuentros o percepciones con almas que están desencarnadas también. Si uno se pone a indagar en la vida de todas estas personas que se aferran al paradigma materialista, se da cuenta de que en algún momento experimentaron o vieron, tuvieron experiencias en donde ese paradigma materialista queda totalmente inválido, ¿no? Pero lo que pasa es que es bomba. ¿Cómo? Eso se ve y yo lo veo mucho cuando empiezas a conducir. Cuando empiezas a conducir y llevas un tiempo ya conduciendo, tú vas, porque yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo a conducir, iba con mi padre ahí y yo iba conduciendo y dice, cuida, ¿cuándo se te va a cruzar? Que este no sé qué, que este no sé qué. Ya se adelantaba. Digo, ¿cómo puedes saber eso? Si todavía no lo has visto. Después ocurría que cuando tú llevas un rato conduciendo, ya sabes, este se va a colar, este se va a decir no sé qué. ¿Cómo lo sabes? Es esa intuición que te va guiando, es esa brúcula. Todos, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todos, absolutamente todo el mundo ha tenido experiencias que van más allá del ver para creer. que no se pueden explicar desde el ver para creer. Sí, lo que pasa es que, bueno, también el reconocerlo y traerlo a la conciencia, como dijimos antes, conlleva un cambio en la vida de las personas que digamos que es muy delicado, ¿no? Entonces también yo pienso que hay que respetarlo eso de alguna manera. Uno puede ayudar si alguien está dispuesto a ver o bueno, a ver, explícame esto. Bueno, hasta donde uno lo entiende puede ayudar, pero no puede forzar a nadie porque yo también, cuidado con despertar. Una vez escuché a alguien que dijo algo muy inteligente, que es cuidado con despertar a alguien que todavía le quedan tres horas de sueño, ¿no? Me va a cabrear. Pues sí, yo creo que eso es una de las labores más difíciles que tenemos el ser humano, que es respetar el proceso ajeno. La persona que no está despierta, que está limitada a sus cinco sentidos, no tiene libre albedrío. Está ejecutando programación y está ejecutando datos que ni siquiera sabe que tiene. Y las decisiones que tomen no van a ser nunca vitales. Tiene el café con leche o sin leche. O sea, en eso sí que a lo mejor tiene libre albedrío ir por la derecha o por la izquierda, pero decisiones importantes en su vida no está teniendo libre albedrío. No lo tiene. Es una programación y está respondiendo a los programas. Ni siquiera piensa por sí sola. Ni habla. ¿Quién mueve tu boca cuando hablas? Si tú te callas y haces voy a escuchar mis pensamientos y empiezas a escuchar los pensamientos que te vienen, vale, si en cada conversación hay un emisor y un receptor y tú ahora estás escuchando quién está entiendo esos pensamientos. O sea, estás reproductando todos esos programas que tú ya tienes. No tienes libre albedrío y el libre albedrío, uy, por Dios, libre albedrío, se bilbao el bacalado. Entonces, empiezas a hacer algo del libre albedrío según tú vas tomando conciencia de esas programaciones que tienes instaladas y empiezas a gobernarte a ti. ¿Qué habita en ti? ¿Dónde estás? Yo también he visto en estos vídeos y he hecho varios de dónde estás cuando te estás duchando. ¿Estás en ti lavándote? O sea, son ejercicios sencillos de empezar a habitar en ti. Cuando te estás lavando la piel estás lavándote los días o dónde tienes la cabeza. No estamos en donde estamos. No estamos... Cuando estás comiendo, encima que si estás viendo ya las noticias como ¿de qué te estás alimentando? Estás siendo consciente de lo que estás haciendo y por ser consciente es saber el por qué y el para qué haces, piensas o dices o pientes todo lo que sientes. ¿Cuántas personas han tomado decisiones importantes en su vida como casarse, tener hijos o hacer una carrera simplemente porque ni siquiera se han cuestionado ¿eso es realmente lo que a ti te apetece? O sea, o no, es que es lo que toca. Es como, bueno, y traes un hijo al mundo porque es lo que toca y tú ni siquiera te cuestionas si realmente te apetece y todo lo que va a implicar eso en tu vida en tu vida y en la vida de otras personas o no tienes libre albedrío. Estás ejecutando una programación y eres un muñeco. El momento que tú empiezas a gobernarte a ti mismo, empiezas a ver más allá, empiezas a ver y a observar a todos estos que, ostras, ostras, pues fíjate esto, pues fíjate lo otro. Es cuando empiezas a recuperar tu soberanía y puedes ver más claramente el recorrido de los demás y es muy difícil y es la tarea más difícil que tiene el ser humano el respetar el progreso o improgreso de los demás porque es que no sabes, a lo mejor una persona ha venido para hacer ese papel y estar dormida toda su vida, es que no lo sabes y es muy difícil cuando es un ser querido que tú es que va al caminito al abismo el no interceptarlo, pero es que no puedes hacer otra cosa porque si no es que es como meterte en una pelea de bocadas y llevas tú el botellazo. Cuidado, no lo despiertes. Entonces, respétalo, tú le das las pautas, las miguitas si quieres cogerlas, coges, si no, no, que yo creo que es lo que hacemos tú y yo con nuestros canales. Surgió una necesidad de, tengo algo, tengo que contrarlo con alguien, el que quiera que lo reciba y el que no, no. Y a lo mejor dices una frase y la persona despierta, dices, ostras, empiezas a mover cosas, bueno, pues ya está. Otra vez te le das una explicación a un querido y no te hacen ningún otro caso. Lo que sucede, lo que yo, bueno, observo también en mí que sucede que cuando tú empiezas a salirte un poco de ese paradigma o empiezas a deconstruir el estar atado al paradigma del control y, bueno, del materialismo y todo eso, ya te empieza a ser cada vez más difícil interactuar en tu vida con el mundo que te rodea. Ese es un momento muy difícil también, ¿no? Generalmente cuando se produce el llamado despertar, ¿no? Que yo no soy muy amigo de ese término. Para mí nadie está ni totalmente despierto ni totalmente dormido. Es como una gran gama de colores, de grises, ¿no? que uno va transitando, ¿no? Pero bueno, es un momento difícil y uno creo que pasa por un momento de euforia y de querer compartirlo con todo el mundo y lo que tú dices, ¿no? Ves a todos los demás que están en un abismo y, bueno, hay que aprender también a transitar eso, ¿no? Aprender a callarse, ¿no? Y es que es muy difícil también, es muy difícil interactuar. A mí me resultaba, por ejemplo, estar, me resultaba muy difícil seguir en el grupo de los amigos del colegio, ¿no? Porque veía que nadie me entendía, que inclusive se reían de mí cuando yo les decía cosas y tampoco es que decía mucho, ¿eh? Pero, pero por más que tiraba una pequeña cosita me era, me era muy difícil, me terminé yendo de ese grupo y, y bueno, mi mejor amigo se enojó porque me decía, no, pero imagínate, tú estás viviendo del otro lado del mundo, si te vas del grupo se corta el vínculo, no, no se va a cortar el vínculo y, bueno, en una visita fui a comer con él y estuvimos ahí contándonos todas las cosas que yo estaba haciendo nuevas y cuando terminó la comida le dije, le dije, oye, ¿tú cómo piensas que el grupo va a recibir si yo te, si yo le cuento, si yo hablo todo esto que hablé contigo con el grupo? Y me dijo, no, se te reirían en la cara. Una de las estrategias, la ridiculación. Ahí como que entendió, ¿no? Dice, bueno, yo voy a interactuar desde otro lugar, ¿no? Desde ese grupo de WhatsApp en donde ustedes se juntan a hablar de su realidad y eso es algo muy difícil. Yo todavía no estoy preparado para interactuar, no sé, por ahí como otros grandes maestros que ellos tal vez sí o otras personas sí están preparados para estar y adaptarse y hablarle en el idioma, ¿no? De esa gente y aparte disfrutar la interacción, ¿no? Por ahí eso es lo más difícil, ¿no? Cuando uno se da cuenta que todo eso es mentira es un, no es fácil, ¿no? Por eso es que es que pienso que tal vez ese es nuestro aprendizaje del momento, ¿no? Interactuar estar... Hay que pillarlos en aislado porque en grupo es muy difícil. Esto no sé con quién lo comentaba la otra día. Yo he sido militar y estaba en un cuerpo de estos y una asignatura que teníamos era control de masas, ¿vale? Como se controlaba masa. Y se me quedó muy grabado porque es que lo vi. que la inteligencia cuando están en manada, cuando estamos en grupo, me incluyo, cuando estamos en grupo, puede haber tíos más inteligentes, más tontos, que tengan carrera pero que tal, que no tiene carrera pero que la inteligencia te hace un reloj con tres cosas. La inteligencia se iguala por lo más bajo. El más inteligente te va a hacer la pregunta tonta porque cuando estamos en masa la inteligencia se iguala a lo bajo. Me ha pasado porque me he dado cuenta que estoy en grupo y hago la misma pregunta que la más tonta de todas las tontas. Yo, como, entonces, es muy difícil el abordar a una masa así pero si tú como a tu amigo le pillas pues sí que puedes entrar en su razonamiento y ir buscando todos esos flecos que son muchos y diciendo pues no ves que por aquí empiezas desde su nivel y ya tal. Pero en grupo es difícil y es como meterte en una pelea de borrachos te llevas el botellazo. Además, una de las estrategias que nos han enseñado y con las que nos manipulan es la ridiculización o sea, que te vayan a ridiculizar. Ah, pues mira, se usa como ridiculizaban a los... Este es un negativo y luego lo cortan y te ridiculizan y además el humor latino no sé pero el español. Entonces, es una de las cosas que es mejor no meterse ahí. O sea, yo ahí propongo no meterse y te vas dando cuenta porque a mí también me ha pasado que vas saliendo de ciertos grupos y dices ¿para qué? O sea, es que yo no quiero colaborar en esto que esta gente está creando. Yo no quiero pertenecer a ese mundo y no voy a formar parte de esto que están hablando que no estoy de acuerdo. Entonces, me salgo porque a mí también me pasó de salir de grupos con las que llevaba años y es que no, es que no comparto eso que estáis diciendo no me apetece verlo y ya está. pues, si alguien me siga por redes que me mando un whatsapp pero no me apetece seguir colaborando y seguir perteneciendo a ese tipo de grupos y nos trabajamos mucho el desapego. Lo tenemos ya y lo que nos queda. Así que... Es interesante eso, ¿no? Del grupo. Eso jamás me lo había planteado de que como que el nivel de la mente se iguala para abajo, ¿no? Pero sí, es algo que... De que una cadena es también como el escalabón más débil pero en cualquier grupo y lo veo también mucho en grupos de entrenamiento o sea, se forma un grupo y tal se tienden a igualar por lo bajo o sea, a partir de ahora te vas a dar cuenta y lo vas a observar que cuando hay un grupo de gente se van a igualar siempre por lo bajo. Porque por eso yo creo que también siempre está en el sistema de control de que pierdas la individualidad y de agruparte, ¿no? Dividir, siempre están dividiendo en dos grupos que se opongan y están generando el enfrentamiento, ¿no? Sí, sí, es una herramienta que hay en el enfrentamiento en lugar de cooperar. O sea, el dividir vencerás es una de las estrategias que nos han fragmentado porque nosotros mismos nos han fragmentado porque la gente todavía no se cree que tal como tú te alimentes va a repercutir en tu estado mental o en tu estado económico. Son como si fueran áreas fragmentadas, nos fragmentan. no, no, la alimentación, este es el cuerpo, este es el área económico, está en la red del trabajo, este es el área de la familia, este es el de la pareja. No, no, perdona, todo se retroalimenta. Y tú varías un área y tienes conexión contigo mismo, es buena comunicación, se va a repercutir. Entonces, fíjate la fragmentación que hacen, el dividir vencerás es que lo han llevado para manipular y para que estemos siempre en lucha. La violencia machista, ¿qué violencia? La violencia violenta al feminismo machista. O sea, perdona, ¿qué cosas decís? O sea, de verdad, es que tienen unos conceptos que hagan nada que te pares y dices, es que no tiene sentido ninguno, o sea, por favor, el sentido común o a él que paremos el sentido común y el unificarnos y el aprovechar las diferencias que hay con el otro, el no pelearnos, el enriquecernos. Pues este tiene un tema de... Bueno, pues a lo mejor tengo algo que aprender. Bueno, así que, bueno, tenemos que ir terminando ya y nos sentimos por decir, repite la chuleta que te habías puesto ahí, repite la chuleta desde que te quedé por añadir, por decir, te me has quedado paralizado, ahora sí. ¿Cómo? Nada, que pensaba que te me habías quedado paralizado. Ah, este, pues, un poco, no sé si podemos aportar algo, es empezar como tú dijiste, Empezar a, tal vez, a ver con esto, ver con los ojos cerrados y escuchar con esto, ¿no? Y empezar a descubrirnos, empezar de a poquito, ¿no? De a poquito, poquito a poquito, pasito a pasito, a deconstruir ese paradigma y en donde lo que nos espera es mucho más grande en otros paradigmas y yo pienso que va a ser una, cuando todo el mundo empiece a reconocernos en otra realidad, es muchísimo más grande, más, es maravilloso, va a ser una, está sucediendo muy rápidamente en este planeta una explosión de conocimiento, de sabiduría que nos va a llevar a otro lugar, es como un amanecer para mí, así que bueno, eso. Y lo más bonito a veces es lo que no se dice, lo que se escucha sin palabras, más bonito muchas veces y hay mucha más información en los silencios y entre líneas. Muchísimas gracias Dani, nos queda pendiente el tema de superhéroes, ese me encantó, sé que tienes cálculo para rato, encantada de recibirte en mi canal, espero que lo vuelvas prontito, deciros a todos que Dani tiene su canal, Dani, dinos cuál es tu canal, yo lo pondré aquí en los comentarios, ahora voy a editar bien el vídeo, pondré el canal de Dani, por si alguien quiere visitarlo porque tiene vídeos muy interesantes y cuéntanos cómo se llama tu canal para que puedan visitarlo. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto que estaría encantado de hacer otro y bueno, este canal donde yo comparto las reflexiones que bueno, se llama Dani Tomás Live, Dani con una sola N, Y y Tomás sin H Live, y bueno, el nombre de mi canal es Aprendiz de Ser Humano, o sea, yo soy un aprendiz, no soy maestro de nadie, ni de nada, pero bueno, comparto lo que voy aprendiendo y lo que voy observando y una de las cosas que me dedico es a, digamos, de construir paradigmas de los viejos. Genial, pues tengo que ir cerrando que ahora la presentación de Gile, muchas gracias a todos, como siempre, si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, cualquier vídeo que veáis, darle un like, compartirlo, poner algún comentario gratificante, porque eso va a hacer que llegue a más personas, que el algoritmo lo mueva más y que si a ti te ha ayudado seguramente que alguna de las frases pues le enganche y le haga un cambio en su vida, grande, pequeño, pero es un pasivo, entonces por favor, dar like, suscribiros a los canales de este vídeo como de cualquier otro y muchas gracias a todos, feliz noche, feliz día, que ahí son las 10 y pico, las 11 ya de la mañana, ¿no? Los Ángeles. Acá son las 11.45 y tres. Bueno, pues cuelgo que aquí son las 20.44 y en 10 minutos empezó hoy es que no paró, dándolo todo, que estéis felices y divertiros, que la vida es un juego para experimentar, para divertirse y no tomárnoslo tan en serio. Esta te empieza a coger ejercicios de cuando estés en la ducha estás duchando, cuando estás comiendo, estás comiendo y ya solo con eso te va a empezar a mover cosas, así que besitos, hasta luego. Adiós.